¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal, después de mucho tiempo de inactividad en este canal por motivos de mis estudios sobre todo, pero vengo a hablarles cuándo llegará el paquete de leyendas corruptas en Fortnite. Bueno, apenas hoy hace como una hora aproximadamente se lanzó una noticia de cuándo estaría disponible el paquete de leyendas corruptas de Fortnite, y supuestamente se lanzaría globalmente dentro de 24 horas o 48 horas. Varía esas horas que digo, porque no hay un tiempo exacto por así decirlo. Ustedes se preguntarán, ¿qué traerá este paquete? Este paquete traerá un control deslizante que te permite ajustar qué tan corrupto está tu skin. Para los que quieran saber el precio del paquete de leyendas corruptas, costará alrededor de 16 dólares. En moneda mexicana costará alrededor de 343 pesos mexicanos. En euro costará 13 euros. Para saber su precio de su país, chequen en Google, o les dejo un enlace para que chequen con tranquilidad. Y bueno gente, esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.